Más tarde, mucho, mucho más tarde, Asuna sonrió angelicalmente y me dijo que si yo no hubiera encontrado su espada en ese momento, ella me habría lanzado por la ventana de la posada. En realidad, no había pensado en lo que habría ocurrido si mi sospecha hubiera sido falsa, así que cuando irrumpí en la habitación de Asuna sin preguntar, la obligué a abrir su ventana y le grité que presionara esos botones y eyectara todas sus cosas, yo no estaba actuando en mi sano juicio, al menos esperaba que no lo estuviera haciendo. Todo volvió a la calma, Asuna parecía experimentar un montón de emociones por haber recuperado de nuevo su querido estoque. Por otro lado, Kirito seguía sorprendido y analizando el por qué Asuna tenía tanta ropa interior. En su opinión, sabiendo lo costosas que eran, era mucho mejor invertir ese dinero en mejorar las armaduras y confiesa que él posee tres conjuntos de ropa interior, una para la batalla, una para dormir y otra para el día a día. Luego Asuna rompe el silencio y le agradece de una manera bastante peculiar por haber recuperado el estoque, pero le pide una explicación de lo sucedido, esto con cierta actitud amenazante. Bajé al mostrador de registro y compré una pequeña botella de vino de hierbas y una misteriosa bolsa de frutas secas surtidas. Cuando volví a la puerta de la habitación 207, toqué educadamente y esperé una respuesta antes de abrir. Una vez que se sirvió el vino, compartimos un brindis por la recuperación de su florete, aunque aún había un aire peligroso en su actitud. Humedecí mi lengua con un sorbo de vino sin alcohol dulcemente agrio y decidí ir directo al punto que me interesaba. Hace un minuto preguntaste por qué tu espada destrozada estaba en tu almacenamiento de ítems. Entonces Kirito procede a explicarle a Asuna todo lo que había pasado y cómo es posible que recuperaran el estoque. Resulta que todo se basa en la propiedad del arma, esto quiere decir quién es el dueño del arma. Kirito explica que podrías prestar tu arma a un amigo y aunque no aparezca en tu inventario por un cierto tiempo, esa arma te pertenece. Si fuera un simple ítem, el tiempo es corto, tan solo unos minutos duraría. Pero cuando se trata de equipamientos, el tiempo es mucho mayor. Es sencillo, si dejaras caer tu arma y te vas después de un cierto tiempo, esa arma entraría en estado de abandono, lo que haría que cualquiera que la agarre se apropie de ella. Puedes darles tu arma a tus amigos o incluso cuando no estás en batalla. En lugar de un arrebato, eso se llama relevo. Así que de todos modos, si alguien recoge tu arma o se la entregas, la casilla del arma en tu menú se vaciará, incluyendo situaciones como en las que le diste al herrero tu winfluget. Ella debió haber visto hacia dónde estaba llevando esto al fin. Sus ojos se ensancharon, luego se llenaron de una luz aguda. Pero aquí está, la casilla de equipo estaría vacía como si no estuvieses equipando nada, pero la información del poseedor de esa annual blade no se ha borrado. Los derechos de equipo están protegidos mucho más estrictamente que los simples derechos de propiedad. Por ejemplo, si tomo un arma no equipada del almacenamiento y te la doy, mi propiedad de ese ítem desaparece en solo 300 segundos. Eso son 5 minutos. Pero el periodo de propiedad para un ítem que lleves equipado es mucho más largo. No se sobreescribirá hasta que 3600 segundos hayan pasado, o que el dueño original equipe un arma diferente en esa ranura. Las pestañas de Asuna cayeron mientras que ella mediaba sobre esta información. Su respuesta me atrapó por sorpresa. ¿Quieres decir que si te arrebatan tu arma principal y haces un quick change a un arma de respaldo, deberías colocarla en tu mano izquierda en vez de tu mano derecha? Aquí hago un paréntesis rápido porque no se explicó antes, pero la habilidad quick change es una en la que puedes ajustar un botón en el menú para cambiar rápidamente entre un arma y otra. Entonces esto es relevante para la conversación que se lleva actualmente. Estuve momentáneamente desconcertado, pero entendí eventualmente su punto. En efecto, era cierto que si un monstruo robaba el arma del jugador y colocaban un respaldo en la misma mano, el derecho de equipo del arma robada se desvanecía. Si el jugador tenía que retirarse para sobrevivir y no podía matar inmediatamente al monstruo para recuperar el arma, los resultados podrían ser desastrosos. Una vez que el jugador estaba de vuelta en el área interna del pueblo, no habría virtualmente forma de recuperarla. Ah, ya veo, sí, ese es un buen punto, pero es mucho más difícil balancear una espada con tu mano no dominante. Incluso mientras lo decía, hice una nota mental para practicar mis skills con mi mano izquierda. Y una cosa más, cuando irrumpiste mi habitación y me forzaste a mirar mi maniquí de equipo, eso es lo que estabas revisando, ¿no? Que no había equipado otra arma en su lugar. Así que si esa era la primera condición, asentí lentamente mientras que ella miraba directamente mis ojos. Sí, es correcto. La segunda condición era que tenía que estar dentro de 3600 segundos de soltarla. O sea, una hora. Siempre que estas dos condiciones estuvieran cumplidas, teníamos una oportunidad. Un método definitivo de recuperar tu equipo, sin importar dónde estaba. ¿Recuerdas que me preguntaste cómo tu espada supuestamente destrozada estaba en tu almacenamiento de ítems? En realidad, mi espada no estaba destrozada y tampoco estaba en mi inventario. Así que es eso. Ella tomó un profundo respiro y siguió mirándome fijamente. Y tu método desesperado de recuperar mi espada era el comando materializar todos los ítems. Y porque no había ni un segundo que perder, no tuviste más elección que invadir mi habitación y obligarme a desplazarme por mi menú. ¿Es eso lo que estás afirmando? Eh, creo que eso lo resume, supongo. Seguí hasta el final en un intento de sonar inocente, pero Asuna solo resopló. No convencida, afortunadamente ella parecía más interesada en llegar al fondo de la situación que declararme responsable. Devolvió la Aniel Blade y cambió de tema. La conversación sigue por un tiempo más, donde también explican el cómo Kirito sabía que al materializar todos los objetos, el estoque estaría de vuelta. Y resulta que tuvo una mala experiencia en la beta, exactamente en el piso 5, donde aparecen los primeros mobs que rogan el arma. Al no tener la habilidad de Quick Change, que hace que puedas alternar rápidamente con otra arma, desesperadamente materializó todos sus ítems y resultó en que fueran robados por duendes saqueadores. Así que tuvo que ir luego a buscarlos a todos para destruirlos y recuperar todos sus ítems. Luego de la larga plática, aún no sabían cómo hizo el herrero Nesha o Nesuha para desaparecer de esa forma el estoque. Solo llegaron a la conclusión que tuvo que ser en el momento que arrojó los materiales al fuego. Y este resplandeció e hizo un espectáculo. Y usando eso de distracción, al igual que un mago, hizo algo con el estoque. Aún así, era probable que el herrero se haya dado cuenta de que el arma de Asuna no estaba. Y era posible que no pusiera su tienda en un tiempo o no repitiera el truco. Aún así, deciden Kike investigar. Solo que al día siguiente debían volver a la línea delantera. Reuniremos información sobre el truco de cambio y sobre Nesuha mismo. De cualquier forma, tenemos que volver a la línea del frente mañana. Sí, tienes razón. Por lo que escuché en Maromeo, van a desafiar al último jefe de campo mañana en la mañana. Luego van a entrar al Dunjong en la tarde. ¡Wow! Eso es rápido. ¿Quién está liderando la fuerza de batalla? Kibao y alguien más, llamado Lindt. Reconocí el primer nombre que dijo. Por supuesto, pero el segundo era desconocido. Lindt estuvo en el party de Diabel durante la pelea del jefe del primer piso. Él usaba una cimitarra. Sus palabras parecían estar viniendo desde kilómetros de distancia. En el instante en el que las palabras golpearon mi cerebro, escuché ese grito lloroso en mis oídos. ¿Por qué dejaste que Diabel-san muriera? Oh, él. Sí, parece que asumió el lugar de Diabel. Incluso tiñó su pelo de azul y su armadura de plata como los de Diabel. Cerré mis ojos, imaginando al caballero muerto en sus galas azules y plateadas. Entre Kibao y el otro sujeto como líder, estoy suponiendo que no guardarán un espacio para mí en la pelea del jefe. ¿Participarás, Asuna? Le pregunté. Ella era una solo player como yo. Su largo cabello pardo se sacudió de izquierda a derecha. Participé en la exploración del jefe, pero solo era un toro grande. No parecía que necesitara demasiados, siempre que estuvieran bien coordinados. Además, empezaron a volverse mandones sobre quién obtendría el bono del último ataque, así que les dije directamente que no estaría en la batalla. Sonreí para mí mismo. Prácticamente podía ver la escena flotando ante mis ojos. Ya veo, tienes razón. Ese jefe no es nada de qué preocuparse. El verdadero problema es el jefe de piso. ¿Es un problema? Pregunto. Al grano. Sonreí otra vez. Por supuesto, quiero decir. Es razonable que el jefe del segundo piso sea más duro que el primero. Oh, cierto, por supuesto. Su ataque no es tan alto, pero usa skills especiales sobre ti. Es posible practicar una estrategia defensiva en los mobs autogenerados en el dungeon, pero si Diabel, secretamente un beta tester, aún estuviera vivo, se aseguraría de que esa información llegara a todos los jugadores de la línea del frente. Pero sin él, la única fuente confiable de información beta era las guías de estrategias de Argo. Y ese era un problema. Como nos enteramos de esa terrible batalla hace cuatro días, los patrones de ataque del jefe podían haberse alterado desde la beta. Ignoremos al herrero por ahora y pasemos la mañana practicando. Ella sugirió. Yo asentí automáticamente, perdido en pensamientos. Sí, buena idea. Puerta sur de Urbús, siete en punto mañana en la mañana. Suena bien. Y asegúrate de dormir toda la noche hoy. Si llegas tarde, volverás a 100G. Sí, lo sé. ¿Espera qué? Volví a la conversación y alcé mi cabeza. En el otro lado de la mesa frente a mí, con su ánimo normal recuperado con el regreso de su espada, Asuna colocó su alarma matutina. Al día siguiente, Kirito y Asuna se reúnen para ir al lugar donde se llevará a cabo la batalla contra el subjefe del piso 2. Como habían hablado, no pensaban involucrarse en la pelea, así que por los momentos se limitan a observar lo que pasaba. Pero para su sorpresa, lo que se encuentran es cuanto menos curioso. Esparcidos en el páramo de cada piso de Aincrad, había monstruos únicos designados llamados jefes de campo, que actuaban como guardianes de la ruta hacia el dungeon. Los jefes de campo siempre se encontraban en áreas estrechas adyacentes a acantilados escarpados o rápidos de río. Puntos críticos naturales que no podían atravesarse sin derrotar al guardián. Lo que esto quería decir en práctica era que mientras que cada piso sea circular en forma, eran divididos ampliamente en múltiples zonas discretas. El segundo piso estaba dividido en una amplia área norteña y una reducida área sureña, lo cual significaba que solo había un jefe de campo en todo el piso. Se llamaba Bulbous Bow, una combinación de toro y bulbo de proa, el prominente bulbo en el frente de muchas embarcaciones grandes. Como el nombre sugería, era un toro masivo con una abultada frente redonda que usaba para ataques de carga poderosos y mortales. Vi al distante monstruo de 12 metros de altura pateando el suelo. Ellos ven y se dan cuenta que hay dos grupos de personas que se diferenciaban por el color azul y verde. El team azul era dirigido por un jugador llamado Lind, quien era integrante del equipo de Diabel antes de su muerte. Y el equipo verde estaba dirigido por Kibau. Lo interesante es que no estaban colaborando entre ellos, era más como si estuvieran peleando por el mob. Aunque aún no se podía crear gremios de manera oficial, eso solo se podía hacer luego de completar una misión del piso 3. Igual ya la mayoría de jugadores estaban organizados por equipos, y más bien era una gran minoría de los jugadores solitarios como Kirito y Asuna. Lo interesante fue que al fijarse mejor, había un tercer grupo de personas. Personas que Kirito reconoció de inmediato, de su misión de espionaje de la noche anterior. —¿Qué están haciendo aquí? —murmuré. Asuna me mandó otra mirada sospechosa. Apunté a la retaguardia del campo de batalla. —¿Sabes los nombres de esos tres sujetos en espera? Ese sujeto redondó en medio de los miembros de reserva. —¿Lo has visto antes? —Sí, los he visto. Ella dijo fácilmente. —Me congelé por un momento. Luego volteé hacia el esgrimista, con las preguntas fluyendo de mí. —¿Cuándo los viste? ¿Dónde? ¿Quién es? —Ayer en la mañana, exactamente donde está ahora. Él estuvo en la sesión de exploración del Bull Bow's Bone. ¿Recuerdas cómo te dije sobre eso? Su nombre es Orlando, creo. Aquí ya nos revelan los integrantes del equipo. Orlando, Bellwolf y Cuchulain. Ellos ya habían decidido el nombre de su gremio, el cual sería Legends Brave, porque tenían nicknames de héroes. Un jugador era libre de elegir cualquier nombre que quisiera para acoplarlo a su avatar de MMO, siempre que no violara los términos de servicio del juego. Si querían nombrar su gremio Legend Brave y pretender que todos eran héroes legendarios, ese era su derecho. De hecho, probablemente era muy raro que nombres como esos no se reclamen en un MMO. Pero yo no podía socavar la sensación de que era una venta mucho más difícil en un BRMMO, donde literalmente te convertías en tu avatar. Eso exigía valor. Pero, ¿qué pasaría si su elección de nombres era una declaración de voluntad? Quizás ellos querían volverse los héroes que sus nombres sugerían. No podía solo destacarlo como Euphoria Juvenil. Orlando, Beowulf y Cuchulain actualmente estaban de pie detrás de la línea del Frente del Progreso de Jugadores en SAO. En términos de distancia pura, estaban a 200 metros más cerca de lo que yo estaba. Antes de que pudiera hacer la pregunta, Asuna dijo. Solo aparecieron en Marome ayer en la mañana, donde todos los jugadores de frontera estaban reuniéndose y pidieron participar. Lint verificó sus stats y dijo que sus niveles y su dominio de skill estaban un poco debajo del promedio para el grupo, pero su equipo era bueno y mejorado. Así que en lugar de colocarlos en la fuerza principal, los dejó unirse como luchadores de reserva. Parte de la razón por la que no me uní es porque aparecieron para completar el grupo. Ya veo, eso tiene sentido. Con esa información, ya Kirito se dio una idea del por qué el equipo autodominado como Legend Brave estaba haciendo lo que estaba haciendo. La batalla contra el jefe de campo se complicó, resultando en varios jugadores bastante heridos. Y no quedó más que utilizar al equipo de Legend Brave para que suplantaran a los heridos. Kirito pudo notar como el líder portaba una annual blade muy mejorada. Luego de 20 minutos, habían vencido al subjefe con una participación brillante de parte del equipo sospechoso. Bueno, eso fue exasperante, pero al menos todo terminó de manera segura. Asuna dijo. Ella dio dos pasos hacia atrás del borde de la cima plana. Se sentó en una roca y me miró cruzando sus piernas. ¿Bien? ¿Qué hay con esos héroes? Esto... Fije a Orlando el paladín con otro vistazo antes de girar hacia Asuna. Él estaba de pie firmemente al lado de Lindt con su espada alzada en el aire. La capucha de la capa de Asuna estaba ausente y la luz matutina brillaba grandiosamente en sus ojos castaños. Era como si observaran a través de mi avatar y miraran mi alma. Era inútil esconder algo en ese momento. Convoqué mi valentía y comencé a explicar. Nesuha el herrero es uno de los Legends Brave. ¿Eh? Entonces, ¿quieres decir...? Asentí. El fraude de la mejora de Nesuha fue hecho por la orden de su líder, Orlando, creo. ¿Sabes exactamente cuándo se estableció la herrería de Nesuha por primera vez en Urbús? Creo que fue el mismo día en el que se abrió el segundo piso. Así que solo ha pasado una semana. Pero incluso estafando uno o dos Windflugets de alta potencia o Anial Blaze al día, harían una tonelada de dinero. Al menos diez, no. Veinte veces de lo que harías en un día de matar monstruos. ¿Recuerdas lo que dijiste antes? El grupo de Orlando era débil, pero lo compensaron con buen equipo. Las skills de armas tienen que elevarse a través de la experiencia en batalla, pero las mejoras de armas... Son sencillas si tienes el dinero. Entonces, eso es lo que está pasando. Ella dijo con su voz tensa. Asuna se enroscó hasta sus pies y observó el campo de batalla. Luego volteó hacia el camino que serpenteaba la ladera. Me apresuré para detenerla. ¡Espera, detente! Sé cómo te sientes, pero aún no tenemos pruebas. Entonces, ¿sólo vas a dejar que huyan con eso? Sí, al menos no descubrimos cómo están realizando exactamente el truco. Las personas nos acusarán de difamación. No hay Game Masters en este mundo, pero no quieres que la mayoría de personas te traten como una enemiga. Es demasiado tarde para mí, pero odiaría verte abofeteada con la etiqueta de Víter y... Un dedo pinchando en mi rostro me detuvo en medio de la oración. Estamos a punto de aventurarnos en el calabozo juntos. ¿Y eso es de lo que estás tratando de protegerme? De todas formas, si acepta tu punto, si no tenemos ninguna prueba o explicación, lo único que estamos produciendo es acusaciones vacías. Ella retiró su dedo a su barbilla y miró hacia abajo, con su voz suavizándose. Trataré de proponer algunas ideas mías. Algo que no solo expondrá cómo funciona su truco de cambio de armas, sino también nos dará una prueba sólida. Había una clase diferente de fuego ardiendo en los ojos del esgrimista ahora, y yo no tuve más opción que responderle, eh, estoy de acuerdo. Luego de las celebraciones, los equipos regresaron al pueblo para reabastecerse. Así que Kirito y Asuna aprovechan y se adelantan a la nueva zona desbloqueada. Algo bastante oportunista por su parte. En esta nueva zona, la planicie del segundo piso fueron reemplazadas por una densa selva con bastante neblina, desde donde se podía observar la enorme torre que era la dungeon que conecta el piso 2 con el piso 3. También se podían ver unos enormes cuernos sobresaliendo de la torre. Observamos la figura a la distancia hasta que Asuna finalmente rompió el silencio. ¿Qué es eso? Sospeché que ella estaba refiriéndose a las dos protuberancias extendiéndose desde la mitad superior de la torre. Cuernos de toro. ¿Toro? Cuando nos acerquemos verás un enorme relieve de un toro al costado de la torre. Es el tema del segundo piso. Imaginaba que ese gigante que mataron era el último de los bueyes. Ni siquiera cerca. El reino Mu Mu solo está empezando. Los de adelante ciertamente son fornidos, pero no se ven muy sabrosos. Tosí para esconder mi vergüenza por esa terrible broma. Y aplaudí para cambiar de tema. Bueno, vamos. La última aldea está casi a medio kilómetro del sureste. Y más allá de eso está el Dungeon. Podríamos hacer todas las quests en la aldea y aún así llegar a la torre antes del atardecer. En realidad es más seguro y más rápido tomar la desviación a la izquierda en vez de ir directamente por el bosque. Justo cuando estaba preparándome para empezar a caminar, noté que Asuna estaba viéndome con una expresión extraña. ¿Qué ocurre? Nada. Ella también tosió. Luego se vio seria otra vez. Esto no es sarcástico. Es una opinión honesta. Con todo ese conocimiento, eres muy útil para tenerte cerca. Todos deberían tener uno como tú. No tenía idea de cómo responder a ese comentario. Asuna avanzó y giró su cabeza. Ven, vamos. Quiero entrar a esa torre antes que el grupo de Lind nos alcance. Gracias por ver el video.